¡Hola mis chismositos mañaneros! ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo Maris News Mañaneros, esta sección que a ustedes tanto, pero tanto, pero tanto les gusta, donde empezamos con el pie derecho del drama y este Maris News es un tanto diferente e incluso voy a estar en uno de los chismes de que se tratará pero bueno por aquí les aparecen los tiempos donde empieza cada uno de los chismes por si no les interesa el primero quieren irse directamente al segundo yo ya me doy a la tarea de ponerles los tiempos dicho esto empecemos con los Maris News del día de hoy. El primer Maris News del día de hoy tiene que ver con el hermosísimo precioso divino bello hermoso de Martín Catalonia que el día domingo subió este vídeo que les aparece en pantalla donde prácticamente se está despidiendo de youtube lo que me da muchísima muchísima pena no es sorpresa por ustedes que yo soy muy fan de él me gusta su técnica de maquillaje me gusta su canal me encanta su contenido no me pierdo casi que ninguno de sus vídeos por eso cuando vi el título en la mañana porque se veía desde la mañana porque lo tenía en estreno para la noche me quedé impresionada aunque ya más o menos sabía por dónde venía la cosa ya que la problemática que está teniendo a youtube al momento les está afectando a muchísimos a muchísimos creadores incluyéndome en cierta medida a mí él indica en su vídeo el que youtube no está notificando los vídeos a las personas que están suscritas y eso es más que cierto yo también estoy pasando por eso inclusive youtube no solamente que no le notifica a los suscriptores sino que prácticamente también desuscribe a los suscriptores muchos me han dicho Mari yo estaba suscrita a tu canal y veía dos días que no subía vídeos se me hizo raro me metí a averiguar y es el punto que me han de suscrito a tu canal no sé qué pasó y eso le está pasando a muchos muchos creadores en el caso de martín el que tiene un excelente contenido en el canal el problema es que no le está notificando a las personas es que él ha subido vídeo y eso a consecuencia da un bajón de vista bastante bastante grande yo no entiendo el por qué está haciendo esto youtube youtube está poniendo una piedra en el zapato a muchos de los creadores de contenido y a la vez pues como uno va a estar subiendo contenido contenido que cuesta mucho tiempo elaborar sobre todo por ejemplo cuando él este hace vídeos tutoriales que invita a una tercera persona para él maquillarla y desde luego pues es que eso es lo que me gusta el canal del que veo como él trabaja en diferentes modelos entonces es una bastante pérdida de tiempo para terminar ganando lo que ganas por un vídeo tutorial entonces y a la vez que se suma un problema que él está teniendo con su monetización que está como que no está recibiendo dinero por acciones por un problema que espero que muy pronto este solucione porque ese es parte de su trabajo aunque él no solamente vive de youtube el taller de maquillaje maquilla a otras personas pero igual aunque youtube no sea su fuente principal ingreso igual está invirtiendo tiempo y uno no va a invertir tiempo como quien dice así de agrate estuve leyendo en algunos comentarios en mi grupo de maquillaje donde también echamos un poquito de chisme que también hay unas nuevas legislaciones sobre la declaración dispuestos en perú que no está ayudando a los creadores de contenido donde tienen que prácticamente declarar hasta el producto que las marcas les están regalando y pagar impuestos a base de lo que esos productos le están llegando es algo bien complejo y están pidiendo inclusive eso sí lo había visto en las historias de martín catalones en instagram de que ahora si va a hablar de cualquier de cualquier producto tiene que poner como que es promoción él pone promoción no paga pero no le veo sentido si yo me compro esto yo me compro esto y hablo de este producto porque tengo que no sé por qué tengo que decir que es una promoción yo no estoy promocionando yo me lo compré es algo absurdo y creo que ya vendría a ser esto la suma de muchas cosas que él hace que en cierta forma se retire de youtube él dice que no es que se va a retirar al 100% del canal pero al menos lo que son tutoriales maquillaje que son los vídeos con menos vista él se va a mover a otra plataforma que se llama patrón y ya hemos hablado algunas veces creo de esta plataforma y yo voy a ser una de las primeras que se inscriba al patrón de este de martín catalones porque es que es como tener un martes porque es como tener un masterclass mediante lo que vendría a ser o lo que va a ser su canal en de patrón es bien bien penoso como grandes grandes de la plataforma por ejemplo para mí él es un grande por lo que nos brinda de contenido y youtube les esté poniendo una piedra en el zapato y yo sé igual les repito este no es el único youtuber que se está quejando al respecto pero sí es bastante fastidioso y youtube no yo no entiendo yo no comprendo la manera de actuar de youtube por ejemplo en el caso mío y de candres peredo nos banean vídeos por simplemente traerles información a ustedes o chisme a ustedes y si tomamos puntos tan tan serios como lo que pasa en chile lo que pasó en ecuador nos banean el vídeo y yo digo que por qué por qué pasa esto si es tan absurdo que qué clase de disneyland quiere youtube en fin esto es una problemática bastante grande lo que hace que los creadores de contenido tengan un poco deseo de subir contenido a su canal de youtube y quieran moverse a otras plataformas y por ejemplo en el caso de martín catalones yo lo voy a seguir hasta el fin del mundo su contenido merece pagar una suscripción por la calidad de contenido y la calidad de persona que él nos brinda gracias martín por haberme mencionado en tu vídeo gracias por haber puesto el link de mi canal de un vídeo en tu en tu caja de descripción te lo agradezco muchísimo y pues me tendrás por patrón por allá me tendrás aprendiendo mucho mucho de ti vámonos al siguiente chisme rápido el siguiente chisme rapidito tiene que ver con el vídeo que da la review subió este sobre pautips que se llama te has pasado conmigo pautis ahora esto coge tintes personales yo sé que muchos me han estado pidiendo que haga una vídeo reacción sobre esto pero a dedicarle todo un vídeo a este vídeo de dalas no pero aquí voy a dar lo que vendría a ser mi opinión al respecto el vídeo hasta el momento cuenta con más de un millón de vistas y a pesar de que no se puede comentar en el canal de dalas lo que también es una tontería de parte de youtube este vídeo está siendo bien bien recibido ahora dalas no dijo este nada nuevo nada que no se haya dicho ya anteriormente sobre pautips pero si él dijo que le daba mucha mucha pena que él inclusive la haya llegado a defender vía twitter les aparece en pantalla las capturas donde pues como quien dice yo te defendí y yo estaba inclusive preocupado por ti porque el vídeo que él había hecho anteriormente había generado algo que es lo que él no quería y como dice me arrepiento de haberte defendido porque él puso tampoco es para insultarla así hace por hacer un poco de broma y eso ok pero tampoco para odiar la conzaña o insultarla graban gravemente en otro tuit inclusive él es como que se preocupó sobre pautips porque pues ya no se la veía tan activa en redes sociales pero no tan activa en twitter porque lo cerró o lo tiene en pausa pero en las otras redes sociales ha estado bastante activa ahora él indica que es muy bajo que ella haya como quien dice mandó a investigar a sus seguidores que investigan un poco de galas y como dice lo primero que va a salir en el buscador es aquellas locas acusaciones de las cuales sufrido y de las cuales he salido como quien dice inocente porque me he dedicado a probar mi inocencia y he pasado muchos años haciendo esto yo concuerdo con muchos muchos puntos con dar la review de este vídeo porque como yo como yo portadora de 6 diagnósticos de enfermedades mentales para mí pautips no tiene tan no tiene este la tan llamada depresión de la cual ella hizo este vídeo y a veces a veces pongo en tela de juicio que tenga algún desorden alimenticio a veces porque no quiero llegar al punto de pensar que hasta en eso un mintió porque si sería bastante doloroso él toca muchos muchos temas en este en este vídeo pero creo que el punto más importante para mí es que ella al final del día con el vídeo de disculpas que para mí no fue un vídeo de disculpas en un vídeo de justificación ella no tocó ni pidió disculpas por los temas más importantes que debió haberse disculpado como por ejemplo el haber jugado con la palabra depresión y por decir que este vídeo que subió el de adiós que siempre no me voy a ella pues da la review da a entender que este vídeo no es tan viejo como ella lo hace creer simplemente que salió a decir que ese vídeo fue tomado hace muchos meses atrás como para en cierta forma este esconder la metidota de pata que hizo y también coincido con dalas que ya no está tomando responsabilidad de sus acciones y así es bastante penoso porque al final del día ella es una influencer que su gente su público su comunidad es bastante joven como para que de cierta forma ella manipule las cosas así y es en algo que coincido también que este vídeo de disculpas que tenía que haber sido un vídeo de disculpas serio donde ella donde ella tome bastante responsabilidad de lo que hizo simplemente desvió la atención hacia dalas y laura sánchez eso fue lo que hizo ella y en eso coincido bastante con dallas y de ahí me gustó bastante lo que dijo dalas dice yo ni siquiera toqué el tema de tu marca de maquillaje que no es más que una línea blanca simplemente pues te hice ver en cierta forma que estabas equivocada al manejar lo que vendría a ser los temas de presión bueno yo citó que el tema de su extiende maquillaje y también algo que para mí se me hace bastante absurdo es que ella diga que no conoce a dalas review no lo creo no creo que no lo conozca yo creo que si lo conocía pero pues bueno y repito ella quiso desviar su atención y bueno como les digo le doy casi un 95% la razón a dalas review y así y es lo que voy a decir de este vídeo vámonos al siguiente chisme rapidito no tan rapidito pero que tiene que ver con el siguiente chisme rapidito tiene que ver con beauty creation y esta su servidora que oh my god a la semana en que yo perdí a mi mamá andaba dando vuelta un chismecito en redes sociales e incluso la marca que supuestamente estaba siendo afectada me contactó a mí para contarme el supuesto plagio de parque había sufrido de parte de beauty creation como ustedes se imaginarán yo no andaba en ese instante como para ponerme a investigar estaba ustedes ya ustedes se imaginan como yo estaba yo crucé dos palabras con la dueña de esta marca que es esta marca que está aquí y nada más yo yo en lo personal no iba a hacer un vídeo en ese instante ni mencionarme en redes sociales en ese instante porque para yo tocar un tema tan delicado como es como quien dice la copia de algo yo tengo que investigar porque no me gusta tomar ningún mejor dicho no me gusta tomar ninguno de mis vídeos de drama la ligera me gusta tener un poquito de investigación para poderles traer y que no sea un contenido amarillista ok la marca en cuestión que esta marca que está aquí tuvo el bien o el desacierto de etiquetarme en dos o tres publicaciones y me etiquetaba como lo hacen mucho y ustedes que me etiquetan en algún drama para que yo me entere y esté al día bueno ustedes ponen el modo chismosito activado pasó eso creo que esta persona me etiquetó el día viernes a mí yo no presté atención para nada el día viernes fue uno fue un día bueno todos los días después de la pérdida de mi mamá todos esos días fueron un día bastante duros y confusos para mí pero bueno le repito yo no hice ninguna mención en mis redes sociales ni siquiera hablando con nadie sobre la supuesta copia de beauty creation a esa a esta marca pequeña además que una de ustedes me mandó algunos screenshots de que la paleta en cuestión había estado hace muchos meses atrás en ferias y algo así de maquillaje entonces ahí no había copia pero cuál es el problema es que beauty creation me mandó este email que está aquí un domingo nueve y media de la mañana y oh my god este email el cual por cuestiones de no estar envuelta en problemas no se los voy a mostrar en completo pero no es nada más y nada menos que un cis en decis como que un cese y para a lo que supuestamente está haciendo y me lo envió por medio de una este como que buffet de abogados que se llama arochi linder y esta y particularmente me lo envió el abogado mario uribe o uribe olvera en esta carta con tintes amenazantes me dio a conocer de que ellos se han cerciorado de que bajo mis redes sociales yo he estado hablando sobre la paleta mini pro volumen 4 e incluso en esta carta ellos me mencionaron el artículo 1916 del código civil federal donde supuestamente la persona que está sufriendo o sea en este caso beauty creation puede prácticamente demandarme a mí económicamente por estarle causando dolor a su marca ya que ellos se cercioraron de que yo había estado hablando de lo mismo y bla 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 en pocas palabras me amenazaron yo me quedé un poco sorprendida porque dije ok de que se cercioraron ellos fui a mis redes sociales a contactar porque justamente en ese instante es que me di cuenta que me habían etiquetado bueno repito yo en esos días no estaba para nada y les contesté después de haber consultado con también mi abogado y algunas personas que saben del caso tuve a bien de contestarle el email tampoco se lo voy a poner para no entrar en más problemas y le di a conocer que en primer lugar yo no había hecho ninguna publicación al respecto ni en mis redes sociales ni en mi canal de youtube y ya que ellos pudieron constatar pido prueba de lo mismo porque si no estaría siendo causa de lo que vendría a ser difamación y yo también puedo utilizar este código civil que ellos me mencionaron porque me están causando daño porque me están acusando de algo que no he hecho segundo les expliqué que hace algún día a cierta marca me había etiquetado y los mandé a que conozcan un poquito sobre el manejo de redes sociales ya que yo como dueña de mi cuenta no tengo responsabilidad de lo que otras cuentas decidan hacer y etiquetarme beauty creation por favor aprende un poquito más sobre cómo se maneja al menos instagram y también tercero les dije que si es de por esas publicaciones las cuales ellos pudieron constatar de que yo había hecho cosas que no hice porque simplemente fui etiquetada por una tercera persona pido por favor que no se me vuelvan a contactar por una estupidez como esta ya que no puedo tomar responsabilidad por lo que otra persona haga y por último les dije que no se preocupen porque no pensaba hacer ni siquiera un vídeo ni post de esto porque yo profesionalmente averiguó las cosas antes de lanzar un vídeo para justamente no entrar en cosas como esta y algo que me da bastante pena del caso es que yo he sido muy muy apoyadora de la marca y les irá apareciendo en pantalla la cantidad de vídeos que he hecho apoyando a la marca haciendo reseñas sobre la marca y así ahora me da bastante risa a la vez que justamente por algo que no he hecho me manden insisten y porque no hicieron lo mismo cuando yo hice este vídeo cuando ellos le copiaron arbitrariamente a la marca septiembre rose cosmetics porque no me contactaron ahí en algo que si saqué yo en mi canal claro ahí no me contactaron porque simplemente ahí tenían la culpa pero me contactan en algo que ni siquiera yo había tomado partido de ellos simplemente una tercera persona me etiquetó como lo hacen muchos de ustedes para que yo me enteré de algún chismecito que anda rondando por ahí querida esmeralda la próxima vez que quieras mandar un email amenazante a una persona por favor ser ciudad de que esta persona haya cometido el daño que supuestamente te cometió porque en este caso fuiste demasiado injusta yo no había hecho nada además que esa semana se había muerto mi mamá y ni siquiera estaba activa en las redes sociales te pasaste te pasaste beauty creation y pues bueno y la yapa del día de hoy es bien rapidita porque ya este vídeo quedó larguito 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 y es que hace unos días llegamos a los 70 mil suscriptores mis amores y 70 mil somos ya ya estoy preparando les aparece en pantalla la historia que le hice algunos días de cuáles van a ser los premios de el sorteo de los 70 mil suscriptores el sorteo va a ser exclusivo para lo que vendría a ser el canal de youtube y va a contar con tres ganadores y el sorteo va a ser totalmente internacional en el transcurso de la semana les estaré anunciando el sorteo después va a haber un sorteo exclusivo para instagram y tengo algo planeado muy bonito para mi grupo de maquillaje por eso esta vez el sorteo va a ser exclusivo para aquí el canal y pues bueno mis chismositos quiero ver qué opinan ustedes de el mari news del día de hoy en primer lugar lo de martín catalones espero espero de corazón que muchos lo sigan a patrón como yo les daré a conocer apenas este él empiece a subir contenido a patrón y les estaré explicando cómo es la cosita por allá lo cuánto hay que pagar y así él es de las personas que vale la pena pagar una membresía para poder aprender de él además que va a parecer como que estuviésemos en alguna de sus masterclass es bastante triste pero bueno él no se va del todo de youtube a seguir subiendo vídeos call reseñas de paletas pero tutoriales que son los vídeos menos vistos nos vamos para allá 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 nos vemos en patrón sobre lo de dar la review entiendo su enojo lo comprendo al mil porque pues yo también me siento enojada vuelvo y repito no hablo a la ligera yo tengo condiciones mentales y por eso como una persona que lucha día a día con mis enfermedades mentales me hace bastante triste que una persona juegue con esos temas tan a la ligera y sobre lo de beauty creation te pasaste te pasaste inclusive creo que yo sé que ya no sabía por lo que yo estaba pasando porque es que ni siquiera creo que sepan un poco de la de cómo se manejan las redes sociales ya que me está culpando de algo que no hice de alguien que porque otra persona me etiquetó y fíjense que eso me olvidé decirme yo les mandé la contestación y hasta el día de hoy me responden y ya tengo ganas pues de no sé qué bueno en fin me da pena yo amo mucho a la marca me gusta mucho esta marca pero creo que a la dueña a la CEO de esta marca algo le pasa en fin vamos a ver qué opinan ustedes al respecto sobre la yapa mil gracias por ser parte de estos 70 mil suscriptores eso ha sido todo por el marine news del día de hoy si te gustó dedito arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas esta forma yo me doy a conocer y esta cumbia de mis chimositos sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no 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 te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues marija como y yo me despido de ti no te olvides suscribirte dándole click a la bolita de aquí abajito y aquí al ladito estoy feliz a mi último vídeo de drama y tampoco te olvides de ir activando la campanita de notificaciones para que youtube te anuncie cada vez que tenemos vídeo nuevo y de esto de esto de esto no te puedes olvidar que no hay mejor forma de escuchar el drama si no es en nuestro idioma bye mi chismosito